Oriental es la patria o la lumba, libertado con gloria a morir Oriental es la patria o la lumba, libertado con gloria a morir Sabremos cumplir, sabremos cumplir Ahora para Varela, nuevamente hacia la mitad del campo de un juego Rodrigo Salazar, retrocidia Ahora sí, Belistri, con la pelota en sus pies, retrocede nuevamente Salazar Ahora con Martínez Salazar, hacia la circunferencia central para que reciba Viña Levanta la cabeza Viña, ahora sigue a ras de piso nuevamente con Rodríguez Rodríguez con Arauzco, que pase señor, va a llegar la primera, golazo ¡Gol! Y el centro del área, nuevamente el pase de la muerte y que definición de primera, llegó la primera para el centenario en el debut de Loco Bielsa por el canal del fútbol ¡Qué señor golazo! ¡Cómo se termina constituyendo, construyendo la jugada! Ahí vemos, Viña construyendo, subiendo a campo rival Lo tenemos al número 16, Salazar ¡Qué visión periférica, pase milimétrico! Para que Pelistri aún La bomba central, donde ya se empieza a conectar con el número 10, Brian Rodríguez Él posteriormente con Salazar Y de ahí nació la gran jugada de un verdadero golazo por cómo se construyó Tu Cáceres como Matías Viña Así que vamos a ver, acá nuevamente Arte de Chocolate, estamos viendo en el centenario de Montevideo Aparece sobre la banda, Zurda Era Blasa Retrocedía Nuevamente para Salazar Salazar abre sobre la banda derecha para que llegue Guillermo Varela La peleaba ahí Con el número 10 Locatoria de Uruguay Luis Suárez, Edison Cavani, Diego Godín Fernando Muslera y Martín Cáceres Los futbolistas que jugaron los últimos 4 mundiales para Uruguay Tampoco está Federico Valverde, lo mencionamos Tampoco está... ...los espera, me parece Me da la sensación de que no es lo mismo la situación de Suárez y de Cavani Por caso que de Godín y Muslera Exacto Muslera ya fue al mundial de Qatar como suplente de Rojet Que terminó ocupando el arco titular Bueno, veremos Va a haber tiro libre para Uruguay Rodrigo Salazar para pegar en el centro del corazón del área Con los puños Termina cortando Miguel Rodríguez 14 de esta primera etapa Hashtag Otra vez con Cáceres Amaga número 2 Ya juega con Salazar Ahí falta Infracción del grandote Que corto por lo bajo Mano muy bien, Guillermo Varela Le quedó a Pelistri Y va en la contra Ataca Facundo Que es un toro realmente Pelistri Se lo llevó todo puesto Tocó por bajo Está olazo Gol Salazar Gol 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 De Uruguay llegó el segundo De evolución de gentilezas De Pelistri Que encabezó la contra De manera perfecta Para Rodrigo Salazar El hombre que Uruguay vence a Nicaragua Y amplía las diferencias En el debut de Marcelo Bielsa Otra vez Pelistri De asistidor Esta vez con un larguísimo recorrido Y no por la derecha Sino por la izquierda Soltó la pelota En el momento justo Para Rodrigo Salazar Que no Recupera La pelota igualmente La celeste Aquí va saliendo Uruguay Con Salazar 43 minutos casi De la primera etapa En vivo A través de la pantalla De Canal Deporte Ve el debut de Marcelo Bielsa Marque no hay nadie Que no defiende El único que puede llegar a hacerlo Es Lionel Messi Hasta ahí Aquí va saliendo Uruguay Desde el fondo Hay infracción Sobre Salazar Uno de los coronel Luis El que ingresó Con el número 14 Y es el segundo Amonestado El primero El que se mantiene En Tragua Tragua Y recupera otra vez Martínez Juega la pelota Para Salazar Y aquí se viene Uruguay Con Pelistri Es el cuarto de Uruguay Facundo Pelistri Y salvó Vicky Rodríguez Le tiran con de todo Y responde En esta Sacando el guante izquierdo Frente al remate De Pelistri Buena reacción A los que comienzan A despedirse A la generación intermedia Y ahí va Uruguay De vuelta Y aquí va Pelistri El centro atrás Y lo sacaron Se lo sacaron Del buche A Tiago Borbas Tal vez Y puede ser Pelistri que ha buscado Su gol por todos lados El arquero Enorme El mejor de Nicaragua El arquero El rebote Le va cayendo A Salazar ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Rodrigo Salazar Le pegó el número 16 El del Schalke 04 De Alemania La colocó al ángulo Un remate Que fue Felipe de Carvallo En su lugar